Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Y maullaré por ti Amor, lo sé, no digas nada de verdad Si ves alguna lágrima, perdón Yo sé que no has querido Si al llorar un gato herido Amor, si alguna vez nos vemos por ahí Invítame un café y hazme el amor Y si ya no vuelvo verte Ojalá que tenga suerte Si ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Lloverá y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Y maullaré por ti ¡Bravo! ¡Bravo!